¿Qué actividad crees tú que podríamos hacer con un niño de 10 años para enseñarle a entender que pintar es una operación y no necesariamente está supeditado a pintar en un formato bidimensional, algo semejante a la realidad? Por lo menos en este caso es asociarlo a la pintura abstracta y asociarlo al desplazamiento, al ejercicio de llevarlo más allá del pincel, de la tela o de la hoja de glock. A ver, yo creo que por ejemplo, si uno pudiera hacer a partir de este trabajo alguna cuestión, como alguna actividad, o sea, a partir de este trabajo digo como la idea de lo que se trata, se podría por ejemplo ir a una plaza y sacar muchas hojitas diferentes, o comparar la sopra con la luz, ese tipo de cuestiones. No es muy natural, la verdad, claro. A ver, hacer una especie como de insectario, pero de, de, como de herbario, de distintos verdes. ¿Qué? ¿Recogemos verdes de la naturaleza? Claro, distintos verdes. ¿Y qué hacemos con esos verdes? Los recortan y los pegan como en un colache. Original. Puede ser como un colache que se van a secar. Pero ahí estaría, es que ahí ya no hay mediación. No, pues directo. Ahí sería directo, entonces ya no hay representación, hay presentación. Entonces aquí, lo interesante de todas las operaciones que tú haces, es pura representación, obsesionada en esta búsqueda de encontrar el color real. O como tú lo llamaste, color natural. Entonces, por ejemplo, si... No sé qué podrá ser. No sé qué podrá ser. O sea, lo que se me ocurre es una especie de colache, de otras cosas, que no sea pintura. O sea, que no ocupen pinceles. Algo así se me ocurre. Mira, a mí se me ocurre algo. ¿Cómo que? Que si nosotros hacemos que los niños, de un curso de 40 alumnos, cada niño elige un color. ¿Ya? Y ese color va, se va a su casa como tarea y busca género, papelitos, cosas naturales o plástica, de todas las materialidades del mundo que se le ocurran. Ah, sí. Lamitas. Sí. Y traiga trocitos de ese color. Entonces, supón que yo elijo el velvet. Porque tengo mi pantón sobre la mesa, como profesora, ¿cierto? Y les digo a cada uno que elija el color. Entonces, se va a llevar su pedacito de pantón a la casa. Y va a andar buscando en todas partes algo parecido a ese color. Y va a traer un pedacito. Un cuadrado, por ejemplo, de 3 por 3. Sí. Esos cuadraditos los van a traer y los van a pegar en una hoja, en un cartón piedra. Y después los vamos a pegar en el muro de atrás de la sala. Todos. Sí. Todos los colores. Y los vamos a jugar a mezclar los colores. Sí. Que es como lo que les hago a los alumnos de color. Sí. Te tinca algo así. Sí, claro. No sé, ¿qué otra cosa estoy pensando con los niños? Es que los niños chicos operan igual que los niños grandes, ¿verdad? Sí. En hartas cosas y son bien creativos. Más despiertos seguro que son. Igual son bien asistidos con los papás, pero en el fondo tú le pasas ahí este pantón, se lo pegaste a su cuaderno para que no pierda el papelito. Claro. Y perfectamente podría funcionar. Sí. Algo así. Para que sean operaciones similares. Entonces ahí se encuentra el color industrial, con el color natural. Sí, pero aparte que el material de la cosa que está pigmentada es diferente, porque la lana es opaca. Claro, entonces la lanita, como la lana es la tirita, hay que construir en tres por tres. Entonces tiramos tiritas de lana. Una etiqueta de bebida, por ejemplo. ¿Y qué otra actividad es con tu alumno? Una de esas puede servir. Pucha, hay unas que son escritas, por ejemplo, que tienen que hacer una bitácora desde que salen de su casa hasta que llegan a la escuela. Ya. Describiendo cada día un color distinto. Entonces al final del curso tienen una especie de bitácora de distintos rojos, de distintos violetas. ¿Pero cómo los describen así como es? De todo, claro. El material, dónde está, cómo le da la luz, qué hora es, cuánto a saturación, a valor. Como características propias del color, de su materialidad, de su contexto. Las situaciones que hay, qué sé yo. No sé, salen a las siete de la mañana hasta oscuro, el color apenas se ve, qué sé yo. La vida es cuando se vea mucho. Tienen mucho rojo, mucho violeta, mucho. Entonces aprenden a ver más, a distinguir más tonos dentro del mismo color. Perfecto, eso lo podemos hacer con niños un poquito más grandes. El séptimo y octavo, perfectamente. Y entretenido, porque algunos se van con una ola más literaria y otros súper concretos. Me imagino, son fichas técnicas. Claro.